Hey! Hey Gambo! Que tal? Que tal mi amor? Como estas? Todo bien? Tengo sueño Que tipo de sueño? Epi Es que estoy durmiendo Por que? No Simplemente estoy teniendo Esos sueños Pero No, no estoy soñando Con 7 Sueños 1 con 7 No estoy soñando Tenido Pesadillas Escucho su risa Cuando? No, no, no Escuchen Necesito que te concentres Para este sábado Acuérdate del plan Ok Estoy muy cansado últimamente El plan Si el plan El plan El real plan Si El plan El plan El plan Que dice aqui? El camino a la victoria Que dice aqui? El camino a la victoria Te acuerdas cuando fuiste a la feria de libros y me lo diste? Si Me he llenado de conocimiento con eso Este es el real libro Yo se que es el real libro pero Hay 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 algo que me Me gustaría Decir Ahorita Decirle a la gente Decirle al público Pero no, no No encontro las Ah 7 Me estas cagando No he dormido en 3 días 5 horas Te veo En mis sueños Escucho tu risa A donde vaya Mi flaca no quiere dormir conmigo Porque no Las dejo dormir Porque grito en las noches Desde que me comunique contigo Pero sabes que? Te voy a decir algo Esto de aca Es el plan Y este libro Nos ha enseñado a ambos Que el camino al éxito Es vencer a tus demonios Y no te creas tan importante Huabon Tu no eres nuestro demonio Extasis y yo tenemos otro demonio Y es el hecho De que hasta ahora Ninguno de los dos Hemos ganado una lucha en gladiadores Que es realmente El único lugar que importa La gente nos quiere Porque somos buenos Somos chéveres Somos alegres Pero la gente no espera que ganemos La gente está en la gamboneta La gente ama éxtasis Pero de todos ellos ¿Cuántos apostarían por nosotros? Ninguno Si hubiera cazada apuestas en la lucha libre Le pagaríamos por 20 huabones La gente espera Que el gran demonio 7 Con una carrera longeva De 10 años Gane la lucha Que el primer Gran campeón De esta empresa Cero Y el más Y el más Y el más largo Ganen la lucha Porque ustedes son íconos De la lucha libre peruana Extasis y yo Solo somos dos idiotas Que vienen a divertirse Que vergüenza Para ustedes Ser vencidos por nosotros Porque existe Una probabilidad Y créeme que existe Minima pero existe Existe Nosotros No tenemos Nada que perder Ustedes tienen Todo por perder Y por ese motivo ¡Ciuperla! 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 ¡Ciuperla!